En compañía de nuestro compañero Javier Mora y Mora Por favor Aquí está el número de paquete Así para que no tiene cuenta de quién son Para que los suscriptores vean que quién es el mentado Chevo ¿Cómo te digo ahí? Chevo o Roberto? Chevo Es el Javier Trinidad Y este es el Roberto A una y más dijo el este Raúl Velasco Ahí anda Roberto Y este es el amigo Javi Saludos para donde Javi? Para el estado Hidalgo Ya está Milpan A sus alrededores Estamos aquí desde el trabajo haciéndoles un videíto Así es como trabajamos aquí en la Dakota La Dakota World Saluditos ahí desde Tener Ok Este es el platillo hondureño de chancho con arroz y frijoles Hoy nos acompañan desde el trabajo Estamos comiendo aquí en el trabajo Esa es mi mesa Hoy sí voy a usar tenedor porque La comida lo requiere Por allá está el tío Tío Mírelo Ahí está el tío O hasta otro camarada pero no se mira Jimmy Eso Ahí está Elías Saluditos Elías Saluditos Jaime Aprovecho Ok entonces pues en este video Vamos a comer chancho A la Honduras Chancho al estilo Hondureño con arroz y frijol Mi amigo Javi Saluditos Maka Saludos para el médico Médico si está viendo este video Usted ya sabe quien es médico Saluditos Miren hoy nos tocó comer este Puerco o cerdo en barbacoa al estilo Honduras Y arriba Honduran Como que si le faltó la salsa Bueno lo que me refiero es algo picoso Verá Un chile ahí Pero vamos a probar el Mire médico Como ve este platillo Se mira bueno Ahí disculpen por ahí el antojo Por ahí si no sé a que horas Están viendo este video La mañana tarde noche Disculpen el antojo Ahí les presento mi Mesa Es la mesa de piedra Entonces ahorita me disculpan Pero pues yo tengo mucha hambre Y voy a seguir comiendo Este platillo hondureño Que nos acaban de traer Hoy Jueves 17 de 17 de noviembre Saluditos ahí Los que están pendientes De los videos Saluditos Fuerte abrazo Y pues nada Ahorita lo que voy a hacer Pues voy a disfrutar De este De esta barbacoa de chancho Le estoy llamando chancho Porque creo allá en Honduras Así le dicen a los A los marranos A los Sí a los marranos Ellos lo conocen como chancho Pero es puerco en barbacoa Entonces No me queda nada más Que decirles que Se me cuidan Y si están comiendo Pues provecho Verdad Están cenando Están almorzando Lo que sea Provecho Y a los que pues Se les antoja Airen Ahí está Aprovechando ya el video Pues ya como ya Le mandé salud Ahí a los amigos Están pendientes De los videos Ahí saluditos Ahí al amigo Que comenzó el video Hace rato El amigo Javier Chevo Son los que Iniciaron este video Y me dijeron Que tenía yo Que hacer uno Y como son Suscriptores A los suscriptores Lo que pidan Son suscriptores Del canal Y siempre están pendientes A los videos Entonces me dijeron Tienes que hacer un Un video Y les dije Está bien Lo voy a hacer Pero pues Ahí los grabé A ellos también Para que iniciaran el video Entonces saluditos Y bendiciones Se me cuidan Entonces pues Este video Va a ser corto Porque pues Como les digo Ya Ya pudieron ver la imagen Y pues yo Aquí estoy comiendo En el trabajo En lo que hacemos Es lo que nos dedicamos Se ven como Pedazos de troncos viejos Pedazos de madera vieja Pero esto lo usan Para las chimeneas Para los calentones De las casas Donde miran esto Y se ve como si Estuviera ardiendo Como si la leña Estuviera ardiendo Pues son estas piezas Que hacemos aquí Así que entonces Saluditos Y bendiciones Y espero que les haya gustado Este video Si les gusto Dejanle like Les invito a que Se suscriban A mi canal Le dan like A los videos Compartan Y pues entonces Ahí para los que no Se han suscrito Suscribanse al canal Activen la campana Y denle like Para que cada que Cuando yo suba un video Pues le llegue Una notificación ¿Verdad? Entonces Saluditos Desde Lafayette Teneci No digo Desde Jardio Porque bueno Yo vivo en Lafayette Pero trabajamos En Jardio Entonces ahorita Aquí es donde Pues es el trabajo Les diste este video Estamos en la hora De el lonche Entonces Saluditos Y bendiciones Ahí a los que miran Este video Se me cuidan Ánimo raza Y vamos para arriba